¿Cómo explica que el Partido Socialista que ganó las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León ahora vaya en absolutamente todos los sondeos en segunda posición en una comunidad presidida o gobernada por el Partido Popular desde 1987? Bueno, es verdad que es una comunidad que sociológicamente es diferente a otros territorios, es más conservadora, eso es conocido, pero no en vano es verdad que también estamos gobernando la mayor parte de las capitales. Es decir, la realidad, por ejemplo, que a nivel ciudadano urbano, más que ciudadano urbano, a la realidad que hay en el campo es ciertamente diferente. También tenemos una población más envejecida que en otros lugares, que tiende a ser más conservadora, pero el Partido Socialista, como bien acabas de comentar, ganó las últimas elecciones autonómicas, ha ganado las últimas elecciones generales. Yo lo que creo es que el Partido Popular salía muy dopado en las encuestas y esta corrección que se está produciendo progresivamente tiende a reflejar mucho mejor como está el mapa electoral en este momento. Yo apuesto a que el Partido Socialista va a ganar también estas elecciones. ¿Cree que las elecciones en Casilla y León van a marcar el ciclo electoral o van a tener un gran impacto en el conjunto del país? ¿Cree que pueden alterar las dinámicas políticas nacionales? Depende del resultado. Yo creo que se convocaron en unas circunstancias muy concretas y sobre un sobreentendido que impuso de alguna manera el Partido Popular que es que iban a arrasar en las elecciones y que iban a ganar y en ese sentido se convocaron y además esto no se ha callado, es decir, esto se ha dicho abiertamente. Se convocaron no porque en Castilla y León estuviera pasando nada ni porque los ciudadanos fueran a ganar o a perder, sino que se convocaron porque Casado necesitaba un gran triunfo para poder reforzar sus opciones a Moncloa. Entonces, en ese sentido, todo lo que no tenga que ver con ese resultado pues muy probablemente sí que influya en la agenda nacional. Ese resultado no se va a dar, evidentemente, pero ya digo, si el topetazo que se va a pegar el Partido Popular en estas elecciones, que yo intuyo, al final es tan fuerte, pues es posible que todo lo que tiene que ver con el liderazgo de Pablo Casado y la situación del Partido Popular evidentemente influya. Yo espero, sinceramente, y lo digo como ciudadano más que como miembro del Partido Socialista, aunque como socialista también se deriva mi forma de ver la vida, espero que el Partido Popular aguante ciertamente esta tensión que tiene por la ultraderecha y que no sea sorpasado de ninguna forma ni cerca por la ultraderecha en Castilla y León. Pero creo que hay un peligro cierto. ¿Cuál es el tope de Vox y cuál es la magnitud de la amenaza de la ultraderecha? Nadie sabe dónde está ese límite porque tienen un liderazgo muy pequeño, muy fuerte, muy débil, que es el de Mañueco, que es una persona que perdió las elecciones, el primer candidato del Partido Popular que perdía las elecciones desde hacía 35 años y un casado también que tiene una credibilidad muy puesta en solfa y que por cierto cada vez es menor según va pasando la campaña electoral. Lo que está claro es que el PP en el mejor de los escenarios habrá cambiado a un vicepresidente de Ciudadanos para tener un vicepresidente de la ultraderecha en Castilla y León. ¡Qué menudo negocio! Tanto para ellos como para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Yo cada vez que pienso en un vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox que ha dicho cosas como que los que llevan fular son unos jolandrones o que a los negros les huele el aliento. Yo cada vez que pienso cosas como esas de verdad que como ciudadano me aterro. Pero es lo que ha querido el Partido Popular y espero que no les dé el día 13 la suma entre los dos. Yo creo que tenemos posibilidades de poder evitarlo.